Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el país, y estamos en la carretera Oruro-La Paz, en el lugar de descanso de esta noche, Panduro, donde ya en este momento las delegaciones de los nueve departamentos están concentrados para partir con la marcha con rumbo a la ciudad de La Paz. Bueno, estamos acá con la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, vamos a conversar con ellos, nuestros dirigentes, autoridades de la región del Trópico de Cochabamba, que también están en esta marcha, segundo día de marcha, compañera María, muy buenos días, la marcha está más fortalecido que nunca, bueno, muchos de los sectores continúan sumándose a esta marcha que va con dirección hacia La Paz. Sí, muchísimas gracias, nuestros hermanos a nivel nacional se siguen sumando porque han visto el día de ayer el atropello que hemos sufrido por parte del gobierno, pero cómo mienten en la prensa diciendo que esto ha sido un choque entre arxistas y evistas, pero queremos decir, no somos evistas, somos del instrumento político más IPCP, y somos movimientos indígenas campesinas de Bolivia, no es posible que hoy nos quieran tildar como evistas, queremos decir bien claro, sí tenemos un presidente de la dirección nacional del MAS IPCP, hermano Evo Morales Ayma, pero también queremos decir, esos arxistas que supuestamente llama, son policías civiles, funcionarios, y cómo intentan callarnos la voz, intentan impedir esta marcha que llegue a La Paz, con puros petardos, con puros dinamitas, con puro gas lagrimógenos, lamentablemente eso es el actuar del gobierno, y todavía tienen cara para salir a la prensa y decirnos que había enfrentamiento entre arxistas y evistas como nos quieren tildar el gobierno. Queremos decir, somos movimientos indígenas campesinas de Bolivia, no somos como él dice evistas, queremos aclarar eso en claro, y por eso como movimientos indígenas campesinas de Bolivia, vamos a llegar hasta La Paz en esta marcha que tenemos un pliego petitorio que hemos pedido al gobierno que nos resuelva, pero sin embargo no nos resuelve a la fecha, pero sí tiene plata para comprar petardos, para comprar gas lagrimógenos, para callar a esa gente que nos quieren hacer maltratar, para eso tiene plata, pero para resolver la crisis económica en Bolivia que vivimos no tiene plata, pareciera que no conoce la estructura de Bolivia, cómo se debe conducir un país para que el pueblo boliviano tenga estabilidad económica, y también tenemos derecho a ser elegidos y ser elegidas, por tanto vamos a exigir que nos respeten como organizaciones sociales de Bolivia. Ahí están las palabras de María Eugenia Ledesma, presidenta de la Coordinadora de Mujeres de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. No solamente están las organizaciones, también sectores sociales como FEJUVES, están también las poblaciones que se han sumado a esta marcha. Está el Comité Cívico de la Población de Sinaota, ¿cómo está mi hermano? Muy buenos días. Bueno, segundo día de la marcha que ya va a partir desde este lugar. Buenos días hermanas, sí, ciertamente estamos aquí, la moral alta, nuestros compañeros, estas organizaciones inmensas, la marcha más grande a nivel nacional. Hoy estamos aquí, segundo tramo, haciendo un recorrido por un principio básico también. Esta marcha es para salvar a Bolivia, para un cambio de nuestra patria de Bolivia, hermana. El día de ayer el gobierno nacional ha querido que la marcha fracase enviando a las policías, a sus funcionarios. Exactamente, hermana, repudiando todo esto que está sucediendo. Mire, nos han mandado una emboscada con un bloqueo que no es necesario, no hay demanda. El bloqueo siempre se hace con una demanda, pero un bloqueo para interrumpir la marcha. No ha podido lograr el objetivo de este gobierno traidor. Sin embargo, han utilizado también las dinamitas, una ráfaga de petardos que nos han querido impedir. De todas maneras, compañeros, estamos con mucha fuerza y no nos vamos a quebrantar, no nos vamos a rendir. Vamos a llegar a esta marcha firmemente. Se están sumando más, masivamente a nivel nacional, compañera. Así es, muchísimas gracias y por supuesto los medios de comunicación, testigos de esta marcha que se están sumando distintos sectores sociales de nuestro país. Don Eulogio, el secretario general de esta federación. Don Eulogio, muy buenos días. Segundo día de la marcha, la marcha más fortalecido. Bueno, después de tener, bueno, algunos intentos desde el gobierno nacional queriendo hacer fracasar quizás la marcha que viene desde Caracol. Muy buenos días a toda la población boliviana, principalmente un saludo cordial a todos los hermanos del trópico de Cachabamba. Bueno, es el segundo día de nuestra marcha convocado por las organizaciones sociales del país, donde evidentemente el día de ayer nos han querido intervenir por parte del gobierno central, funcionarios públicos y también la policía boliviana. Pero sin embargo el pueblo es sabio, el pueblo es unido, fuerte, ¿no? Donde evidentemente hemos tenido que enfrentar y de alguna forma estamos aquí en Panduro para partir hoy día hasta la Oaxaca, ¿no? Es la luta que seguramente hoy día vamos a estar ahí presentes, ¿no? Pero de todas formas estamos firmes, estamos más que nunca más unidos y día tras día seguramente se van a sumar diferentes organizaciones del país. Siguen llegando y pensamos llegar miles y miles a la ciudad de La Paz para decir al lucho Arce que el pueblo boliviano está desconforme con la administración que se realiza principalmente en la parte económica del país. La denuncia continúa, don Eulogio, indican de que el gobierno nacional continúa quizás tratando de reprimir más adelante. Bueno, para eso creo que estamos preparados, siempre el trópico está para los peores momentos. Vamos a prevenir toda esta situación. Lamentablemente no teníamos ninguna información sobre el día de ayer, pero hoy, bueno, estamos ya, hemos evaluado, hemos analizado. Si el gobierno quiere, diremos, reprimirnos por parte de la policía o con algunos funcionarios, lo vamos a enfrentar porque no tenemos miedo. La meta de esta organización del pueblo boliviano es llegar hasta la ciudad de La Paz para decir a todo el pueblo boliviano que las organizaciones sociales del país estamos unidos más que nunca. Muchas gracias, don Eulogio. Las palabras del máximo dirigente de esta federación, en este caso secretario general de la Federación del Trópico. Así sucesivamente las organizaciones, las centrales campesinas afiliados a esta federación están en la fila, bueno, ya para partir con rumbo a lo que va a ser ahora la Huachaca, que es el lugar del destino y el trópico de Cochabamba, pues siempre con su coquita, ¿no? Buenas tardes, compañeros. No entiendo castellano. Bueno, a ver, entonces. La Paz. La Paz. La Paz, Coquitanguan, entonces, Chaipicarizan, Jaivarispas, Zunamasikunaman, y por supuesto, las seis federaciones del trópico de Cochabamba están en este lugar. Vamos a conversar también con la Federación Carrasco Tropical, que también está ahí en la fila ya con su pancarta, para poder partir con rumbo a lo que es ahora la Huachaca. Es el lugar de destino al cual van a llegar con esta marcha. Y aquí estamos con él, con los dirigentes de la Federación Carrasco Tropical. ¿Cómo está? Muy buenos días. Segundo día de la marcha. Las organizaciones más fortalecidas. Así es, estamos emprendiendo. Ayer hemos hecho el inicio de la marcha Caracoyo-La Paz. El día de hoy han habido momentos muy tensos en el que los compañeros y compañeras estamos en este momento más fortalecidos que nunca. El día de hoy es el segundo día de marcha en el que de manera muy fortalecida y muy ansiosa los compañeros y compañeras estamos emprendiendo esta marcha. Y especialmente nuestra Federación Carrasco, la Comisión de las Seis Versiones Trópicos de Cochabamba. Willy, Guaranja. Willy, ¿qué opinión merece esas declaraciones que hace el gobierno nacional indicando de que la región del trópico es como que dice que solo en esta marcha están las seis de las naciones? No, claro que no. Son casi más de diez mil marchistas. Y el trópico de Cochabamba en este momento somos poquitos. Han venido solamente comitivas de los sindicatos. No hemos venido ni siquiera ni el diez por ciento, ni el veinte, nada. Porque es una marcha pacífica. Y es en ese sentido en el que nosotros estamos marchando. Sin nada, solamente con nuestras coquitas en la mano, nada más. Y con toda la conciencia, obviamente. Entonces, de que haya solamente el trópico de Cochabamba sería totalmente mentira en esta ocasión. Como la prensa, no solamente como Cabo Sancho Uncoca, los diferentes medios de prensa han estado aquí presentes, presenciando toda esta multitudinaria marcha pacífica. Y eso mismo tenemos yo, como persona particular, incluso fuera del cargo de la autoridad orgánica que tenemos, e instamos a la prensa, a todos los medios de prensa que estén aquí presentes, que enfoquen la realidad de esta marcha, donde nosotros no tenemos absolutamente nada. Entonces, en esta situación es que instamos nuevamente a los medios de prensa, a todos, sin mirar a ninguno, que reflejen esta multitudinaria marcha que estamos llevando de manera pacífica para salvar Bolivia. Muchísimas gracias. Las palabras de Willy Huaranga, miembro de la Federación Carrasco Tropical. Está aquí también el Ejecutivo de esta Federación. Vamos a conversar. ¿Cómo está? Muy buenos días, hermano Ejecutivo. Segundo día de la marcha y la Federación Carrasco está presente. Bien, saludar a nuestro medio de comunicación. Ya estamos en el segundo día de la gran marcha que se convocó a partir del 3 de septiembre. Hoy ya 18 de septiembre, el segundo día que hoy día vamos a llegar a La Huachaca. Ayer, lamentablemente, el gobierno intentó fracasar nuestra marcha, pero creo que se equivocó. Se equivocó este gobierno. Hoy estamos más fuertes y más fortalecidos y se están sumando más organizaciones. Entonces, como Federación Carrasco, parte de las seis federaciones y como seis federaciones vamos a estar hasta el último y vamos a seguir con la marcha hasta llegar a la ciudad de La Paz. Primero, decirle al gobierno, es un gobierno mentiroso, un gobierno que realmente ya no tiene credibilidad. Pretende hacer creer en sus medios de comunicación, de que la realidad es otra, pero sabe perfectamente el defensor del pueblo. Ayer nos hemos comunicado que los marchistas hemos sido pacíficos. Vamos a ser pacíficos, no tenemos ninguna intención de poder atacar a ningún otro, alguien que quiera venir a amedrentarnos. Entonces, el defensor del pueblo le constó eso. También hemos hablado con ese grupo de policías que estaba, nos acercamos, les dijimos, ellos saben perfectamente de que nosotros estábamos pacíficamente. Y ellos saben quiénes estaban armados el día de ayer. Ellos saben quiénes eran los que han venido a poder querer intervenir nuestra marcha. Son puros funcionarios del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Obras, Ministerio de la Presidencia. Entonces, creo que el gobierno maneja falsas informaciones por querer hacer creer, hacerse a las víctimas. Estos tipos vinieron armados con dinamitas, con petardos. Entonces, nosotros denunciamos esto de antemano. Nosotros estamos haciendo una marcha pacífica y vamos a seguir con nuestra marcha pacífica. No nos van a parar porque ya nuestras bases se han pronunciado y nos dijeron esta marcha continúa. Las cosas ya están zayadas en la cancha. Creo que el gobierno se ha equivocado y no vamos a perdonarle nosotros como organizaciones. De antemano vamos a llegar a La Paz. Si hasta esa fecha que se ha planificado el gobierno no tiene ninguna solución, de antemano vamos a llegar nomás a un bloqueo nacional tal cual como está planificado. Entonces, el gobierno se ha equivocado pretendiendo querer detener a los dirigentes, querer detener a nuestro hermano Evo. Si va a ir con su capricho, también nosotros vamos a estar presentes en ese momento. En las palabras del Ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical. Eso es la postura de todos los sectores sociales, de todos los marchistas que están con rumbo hacia La Paz. Con esto nosotros retornamos.